El gobernador Eduardo Burs presidió la ceremonia y el desfile cívico-militar en conmemoración del 195 aniversario de la Independencia de México, con lo que se honró a todos los héroes que nos dieron patria y libertad. Acompañado de la alcaldesa María Dolores del Río, el gobernador Eduardo Burs ofreció una ofrenda floral y montó guardia en honor en el monumento de Don Miguel Hidalgo y Costilla, personaje histórico que fue fundamental para que hoy nuestra nación goce de libertad e independencia. En la ceremonia previó a integrantes del coro de la Escuela Secundaria General Nº 1, Ignacio Allende, de Nabojoa, por haber resultado triunfadores en el concurso estatal del himno nacional. Posteriormente, el gobernador del estado presenció el desfile, en el que participaron más de 4.000 personas, entre estudiantes integrantes del Perjo de Bomberos y de la Cruz Roja, así como elementos del ejército y la fuerza aérea militar. El desfile también estuvo integrado por la Asociación de Charros de Agoncillo, la Secretaría de Turismo y alumnos del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado.